Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otros asuntos, Corea del Norte advirtió que va a continuar desarrollando armas nucleares y ampliando su arsenal. El líder de esta nación, el loquito de Kim Jong-un, aseguró que no se detendrá mientras otros países tengan armas nucleares. Mientras que las cancillerías de China y de Rusia, aliados de Pyongyang, pidieron detener las declaraciones que pongan en riesgo la paz con Corea del Sur e hicieron un llamado para favorecer el diálogo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.